Otras noticias de la agenda legislativa de la semana. El senador Senen Niño y diferentes sindicalistas homenajearon en el Congreso de la República a la ministra de Trabajo Clara López por su labor en pro de los trabajadores colombianos. Quiero decirles que a esa tarea, a ese reto, a ese desafío, también dedicaré el mejor de mis capacidades y el mejor de mis esfuerzos. Con éxito se realizó en el Senado de la República el Foro por la Dignidad de la Personería en Colombia. Durante el foro se socializó el proyecto de ley que buscará fortalecer el régimen salarial y prestacional de los personeros. Estamos dándole a conocer al Congreso de la República cuáles son las necesidades, cuál es la situación real de las personerías y el papel que juega en el territorio. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó ante la Secretaría General del Senado el nuevo Estatuto de Oposición contemplado en el segundo punto de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC. Un estatuto de oposición serio, moderno, que garantice los derechos de los colombianos que no comparten las ideas del gobierno de todo.